Música 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 Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida Dormimos sin hablar hoy No nos incluirá De modo alguno Y al despertar Y al despertar Y al despertar Bueno, es una cançó benancólica Esa es la vida que aporta una mica de esperanza Y al despertar Bueno, es una cançó benancólica 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 Bueno, es una cançó benancólica